¿Tacticismo político? Sí. ¿Beneficio a los ciudadanos? Creo que muy poco. El espíritu de Bruselas que estaba diciendo, ¿cuáles son los problemas reales de España? Tenemos una situación en la que hay, y esto es la reforma de Fátima Báñez, mucho desempleo, un empleo temporal que no permite realizar, sobre todo a los más jóvenes, que tengan un proyecto de vida, que puedan estabilizar, realizar la compra de un piso, formar una familia, eso depende del proyecto laboral, que tengas un sueldo y una dignidad en el empleo. Esto, Europa también está tirando las orejas a España con estos datos porque son demoledores, y esto lo permitía la reforma de la señora Báñez. A lo que decía la anterior invitada, la señora Tomás, claro que era sectorial, pero si se daba esa negociación al ámbito pequeño de la empresa, todo el poder de negociación estaba en quien tiene la fuerza, que es el empresario. Como los trabajadores de la propia empresa, que conocen los intereses. Y aún así se ha destruido el empleo, luego, evidentemente, se vuelve a que efectivamente esos convenios tienen que estar en un ámbito superior, en defensa, en un marco en el que han llegado un acuerdo todos los agentes sociales, y me parece bochornoso tener que cuestionar la figura de los sindicatos, porque, al igual que los partidos políticos, se financian con fondos públicos, y eso es parte de nuestra democracia, lo que nos hace también fuertes, el que puedan libremente no depender de si tienen dinero para poder defender unos intereses, y el de los trabajadores se articulan a través de los sindicatos, y recientemente, hace poco, al líder del portavoz del...